Ahora, por ejemplo, Estados Unidos con Canadá nos están haciendo un reclamo porque queremos rescatar nuestro petróleo y la industria eléctrica nacional. Bueno, aunque parezca increíble, los reaccionarios de México están defendiendo a las empresas extranjeras. En vez de defender a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, están defendiendo a las empresas petroleras, a las empresas eléctricas del extranjero. Son unos traidores a la patria. ¿Pero saben qué? ¿Saben? Nosotros no vamos a dar ni un paso atrás. México es un país independiente, no es colonia de ningún país extranjero. Y el presidente de México no es títere, no es pelele de ningún gobierno del exterior. Por eso vamos a defender nuestros derechos y le agradecemos mucho al presidente Biden. ¿Cuál es la defensa? Nada más les voy a recordar a los que están promoviendo esta campaña en contra de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Lo único que les voy a recordar es, oiga, el presidente Biden siempre me dice cuando hablamos de que el trato entre nosotros se debe dar siempre con un pie de igualdad. Entonces, eso es lo que me dice el presidente Biden, pues eso es lo que voy a hacer valer. La soberanía de México, la independencia de México.